1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3, 4 ¡Gracias! 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 Para que usted sea bendecido Porque Dios hoy trae una palabra Una respuesta a la necesidad Que usted pueda tener Así que usted en su casa, acomódese Escuche la palabra, dele volumen Uy, pensé que se me estaba cayendo en la pantalla, ¿no? Dele volumen ahí a su transmisor Para que usted pueda escuchar la palabra Que Dios tiene para usted, para su vida En esta noche. Así es, así que Conecte por bluetooth ahí Y lo coloca ahí a alto volumen Para escuchar la palabra del Señor Así que está con nosotros Como ya habíamos anunciado, nuestro pastor Eduardo Poblete Desde la ciudad de Molina Amén. Le tenemos junto a nosotros, así que Pastor, usted, estas pantallas ahora San Rafael es todo suyo Hoy día, hoy día hicimos un intercambio De pastores. Hoy día Usted es nuestro pastor Hoy día usted está con nosotros, nuestro pastor Se nos fue para Longaví Longaví, a Longaví Está predicando Está predicando a Longaví Mire cómo lo hace la tecnología Hoy en día, pastor Qué bendición Amén Bien, yo quisiera Yo quisiera comenzar Expresando gratitud a nuestro Dios Amén Porque me permite esta tan hermosa Y honrosa bendición De compartir con ustedes Amén Saludar a nuestro pastor Saúl Muñoz Saludar a nuestro pastor A Susan Vistoso Saludar a toda la congregación Amén De la iglesia pentecostal de Chile De San Rafael A todos sus locales Saludar a la iglesia virtual Que se conecta, cierto A esta transmisión Y a través de estas plataformas Que estamos usando Para transmitir también Este glorioso mensaje Que es el mensaje del evangelio De salvación y de vida eterna Amén Y también felicitarles a ustedes Porque desde el 15 de marzo Cuando se nos daba ya, cierto A conocer a través de la persona Nuestro obispo Sergio Veloso Tolosa Y también el directorio nacional Que había una orden que decantaba Desde el gobierno nacional Que los templos tenían que cerrarse Como pueblo evangélico Hemos visto La necesidad, cierto Imperiosa De estar usando estas redes sociales Diferentes tipos de plataformas Para transmitir el mensaje del evangelio Así que yo también Valga la redundancia Les felicito a ustedes Por hacer este tan lindo, cierto Trabajo que está muy apreciado Que está muy valorado Por la iglesia Por quienes se conectan Para recibir, cierto Este alimento espiritual cada día Amén Gracias, señor Amén Así es mi pastor Bien Yo quisiera compartir en esta noche De día viernes Cuando ya cerramos el mes de julio Hoy cerramos el mes de julio Para esta noche a las 24 horas Dar paso al mes de agosto Ya Y yo quiero compartir con ustedes A la luz de la palabra del Señor E invitarles a todos A considerar, cierto En el evangelio Según San Mateo Allí en el capítulo 8 Versículo 23 Al versículo 27 Donde dice así la palabra De nuestro Dios La que comparto en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y entrando Él en la barca Sus discípulos Le siguieron Y aquí Que se levantó en el mar Una tempestad Tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron sus discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces Levantándose Reprendió a los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre Es este? Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Oramos a nuestro Dios Diciendo Padre En el nombre de Jesús Queremos compartir Esta su palabra Creyendo que su palabra Hará bien a nuestra vida Y nos va a bendecir Lo creemos así En el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Amén Y Amén Amén Señor Dios Yo quiero compartir con ustedes En esta tarde noche ya Acerca De este relato De este relato bíblico Este relato que nos muestra Un suceso Que está Enmarcado También En esta situación Que se transforma Para Quienes van en esta barca Que es Nuestro Señor Jesucristo Y también Cierto Van En esta barca Los discípulos Y Quisiera Encausar esta palabra Diciendo que Esta navegación Que van haciendo Se transforma En algún momento En una crisis Y toda crisis Trae consigo Algunas manifestaciones Amén Y en este caso Vemos que Jesús va en la barca Va con su discípulo Y el versículo 24 Refiere diciendo Y aquí se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él Dormía La crisis La crisis La crisis que se levanta En esta En esta barca Donde va Jesús y los discípulos Es una crisis Grande Es una situación Grande Así lo hace Ver La palabra De nuestro Dios Y yo quisiera En esta Noche Decir que Estamos viviendo Nosotros A nivel mundial Una crisis Muy grande Y esta crisis Nos ha trastocado De manera A nosotros Como iglesia Y también Ha trastocado Esta crisis Que estamos viviendo A nivel mundial Ha trastocado A la comunidad De nuestro País De nuestra nación A lo largo Y ancho De nuestro país Muchos Se están viendo Trastocados Se están viendo Afectados Por esta crisis Mundial Esta pandemia Este virus Y no quisiera No quisiera Hacer un detalle Muy amplio En cuanto A lo que nos Ha tocado Vivir Y experimentar En este afecto Que nos provoca Esta crisis Pero nosotros Como congregación Local El día de ayer Fuimos Avisado Que fallecía Uno de nuestros Ancianos Emblemáticos Que comenzó Con nuestro Primer pastor Acá En la comuna De Molina En la iglesia Pentecostal De Chile Establecida En nuestra comuna En los días De nuestro Primer pastor Reitero Nuestro pastor Juanito Norambuena Y nuestro hermano Que ya duerme En el Señor Nuestro hermano Juanito Ganga Él Acompañó A mi suegro Al pastor Abranco Mi pastora Isabel Mi suegra Y Oiga Avanzó La vida En él Llegando a más De 80 años De vida Que Dios Le prolongó Y continuó En estos Casi 15 años Que Dios Me permite Estar junto A mi esposa Marcela Al frente De la obra Acá En la comuna De Molina Y hoy Tenemos en nuestra iglesia Una familia Que está Muy afectada Porque están Viviendo esta crisis De ver partir A un ser querido Por Causa De este virus Que le ha afectado A nuestro hermano Y que lo lleva A un deceso Y cuantas familias Más A lo largo Y ancho De nuestro país Y mundialmente Se han visto afectados Por esta gran crisis Que es esta pandemia Pero no solamente Hablo que esta crisis Mundial Que estamos afectando Está Cierto Confrontándonos En el área Cierto De separarnos Con nuestros seres queridos Sino que también Hay un afecto A nivel mundial En cuanto a la economía En cuanto a lo laboral En cuanto al deterioro Que se está provocando También en nosotros Como sociedad En este tiempo En estos días Que estamos viendo En esa crisis Que también nos afecta Psicológicamente Y emocionalmente Y quiero decir Que también espiritualmente Amén Así es Entonces Yo quisiera En esta noche Compartir Acerca De este tema De la crisis De este tema Que es Una afectación Que nos provoca Porque la crisis A nosotros Nos va Nos va a provocar Que nosotros Tengamos Algunas manifestaciones Esta crisis Específicamente Que vemos Que está Que está Cierto Enmarcada En esta tormenta Grande Que se levanta Allí en este mar Donde van En esta barca Nuestro Señor Jesucristo Los discípulos Y su palabra Dice que Esta crisis Hace que En los discípulos Aflore Cierto Una manifestación Y dice su palabra Y vinieron Sus discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Aflora En medio De esta crisis Que atraviesa Atraviesan Los discípulos En esta barca Aflora en ellos Como así lo dice La palabra De nuestro Dios En el versículo 25 Aflora Cierto El que los discípulos Busquen Del Señor Vayan a despertar Al Señor En ellos Hay Hay una necesidad Tan imperiosa De buscar Del Señor Porque están Están enfrentando Una crisis Esta crisis A nosotros Mundialmente Nos ha llevado A buscar Del Señor Porque Necesitamos Encontrar En el refugio Y buscamos En el refugio Porque en su palabra Él nos exhorta Diciendo que Él es Nuestro pronto Auxilio Y Él es también Nuestro pronto Refugio En medio De nuestras Tribulaciones Entonces Yo creo Que Cuando Cuando nosotros Estamos Enfrente De una Crisis Quiero decir Que Reaccionamos De esta forma Buscando Del Señor Y yo quisiera Decir Que bien Y que bueno Es lo que hicieron Los discípulos Enfrente a esta crisis Buscar al Señor Ir a buscar Al Señor Que lindo Ha sido Ver a una iglesia En medio De esta crisis Buscando Del Señor Hoy tenemos Esta crisis Que nos afecta De tener Nuestros templos Cerrados De no tener Cultos presenciales Donde todo está En un escenario Que está Llevándonos A solamente Tener la posibilidad De usar Estas plataformas Virtuales Para compartir Con la iglesia El mensaje De amor El mensaje De fe El mensaje De esperanza Que es el mensaje Del evangelio De salvación Y de vida eterna Y yo veo Que a lo largo Y entre nuestro país Y mundialmente Muchos consiervos Muchos pastores Han buscado Cierto A través de estas plataformas El medio Para compartir La palabra del Señor Y me sorprendo yo Que no Era muy dado A usar esta plataforma Me sorprendo yo Valga la redundancia De ver Como hay tanta Necesidad De buscar Del Señor Cuando ustedes Se conectan De madrugada Y ya hay Denominaciones Iglesias Ministerios Que están Abriendo Transmisiones Y ya tienen Un número Considerable De conectados Y eso me da Entender Que esta crisis Que estamos viviendo A nivel mundial A nivel nacional Como país Nosotros Esta crisis Nos ha llevado A buscar del Señor Y yo quiero decir Que eso Yo lo encuentro Muy bien Como lo hicieron Los discípulos Se levanta Esta gran tempestad Como reaccionan Ellos Enfrente a esta crisis Ellos van a buscar Al Señor A despertarlo Y yo creo que ellos Hicieron Bien De buscar Al Señor Porque Podían haber Aflorado en ellos Reacciones Como por ejemplo El lanzarse De la barca Al mar De a lo mejor De a lo mejor Pretender Acabar con su vida Enfrente a esta crisis Pero Ellos Lo hacen bien Digo yo Yendo Donde está el Señor Y despertándolo Oiga Yo digo Ellos lo hacen bien Y quiero animar A la iglesia De San Rafael A sus locales Animar A esta iglesia Virtual De norte a sur De colina mar Que se conectan En estas transmisiones Y específicamente En esta transmisión Que ustedes realizan Como iglesia Pentecostal De Chile De San Rafael Animarles A poder Buscar del Señor A través De esta forma Yo Yo digo Que Los discípulos Buscaron al Señor Sobre esta barca Que nos impide A nosotros Buscar del Señor En medio De esta pandemia En medio De esta crisis Que vivimos Que nos impide Buscar del Señor A través de estas plataformas Y a mi me llama También profundamente La atención Que sobre esta barca Donde va Jesús Oiga Saben lo que Se produce aquí Que los discípulos Van a buscarlo Y el Señor Oiga Él Tiene a bien El atender A los discípulos El hablar Con ellos Oiga El estar también Allí Tratando De contener A los discípulos Porque el Señor En medio De nuestras crisis Que vivamos En medio De la crisis Que estamos Que estamos teniendo El Señor El Señor Nos va a permitir Nos va a permitir El Señor Experimentar Ese tiempo Ese tiempo De buscarle a Él Y el tiempo También De que Podamos Recibir De Él Esa tan linda Reacción Que es la reacción De que Él Ahora se levanta Para atender Al clamor Al clamor De estos discípulos Que se encuentran Se encuentran Con un Profundo Movimiento En la estructura Emocional Sintiendo temor Sintiendo miedo Sintiendo pánico Pero el Señor Se levanta Para atenderlos Por cierto El Señor Les habla a ellos Y les dice ¿Por qué tenéis? ¿Por qué tenéis? Y le dice ¿Por qué teméis? Y le dice Hombres de poca fe ¿Me entiendes? El Señor En medio de esta crisis Los exhorta A veces nosotros Exponemos este mensaje Desde una mirada Tan crítica Diciendo que el Señor Está haciéndoles Una crítica Una crítica Que pareciera Que en medio de esta crisis Están viviendo Los discípulos Los va a abajonear Un poco más Yo siento que Lo que el Señor Le está diciendo Cuando le refiere Estas palabras Diciendo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Jesús lo que le está diciendo Recuerden Lo que han visto Entre tanto Han andado conmigo Recuerden Que está con ustedes Aquel que puede Levantar al paralítico Recuerden Que está con ustedes Aquel que puede Dar vista al ciego Recuerden Que está con ustedes Aquel que tiene poder Para hacer prodigio Y milagro Eso siento yo Lo que Jesús Le está diciendo Cuando le refiere Estas palabras ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? En medio de esta crisis El Señor Nos está recordando Cuando hemos sido Envuelto Cuando hemos sido Abrazados Por la depresión Por esta crisis De pánico De miedo Que nos produce Esta pandemia Del COVID-19 El Señor nos está diciendo No, no tengan temor Porque yo estoy Con ustedes No tengan miedo Porque yo estoy Con ustedes Porque tenemos Que recordar Las palabras De nuestro Señor Esas palabras Que son la inspiración Que quedan plasmadas En la Sagrada Escritura Cuando Él nos dice Que Él estará Con nosotros ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el mes de julio? ¿Hasta el 31 de julio? No El Señor Cuando mañana Traspasemos el mes de agosto Seguirá estando Con nosotros Amén Gracias a mi Dios Él seguirá siendo Fiel con nosotros Él seguirá siendo Misericordioso Con nosotros Y Él no va A anular La promesa Que estará Con nosotros Siempre Siempre Él estará Con nosotros No te dejaré Ni te desampararé Amén Y no debemos De perder de vista Como iglesia En medio de esta crisis Mundial Nacional Que vimos Las palabras De nuestro Dios Las palabras De nuestro Señor Jesucristo No perdamos de vista Lo que nuestros ojos Han visto Y estos ojos espirituales Lo que han escuchado Nuestros oídos espirituales No perdamos de vista Que en cuanto Nos congregamos En nuestros templos Semanalmente Y dominicalmente En nuestras campañas Angelísticas En nuestros tiempos De clamor En nuestros tiempos De búsqueda De Dios Vimos cosas tremendas Vimos un Dios Todopoderoso Glorificándose Y yo quiero agregar Algo más Diciendo que El Dios de ayer Sigue siendo El Dios de hoy Y por los siglos De los siglos Por lo tanto Si vimos ayer Un Dios poderoso Un Dios grande Un Dios amoroso Misericordioso ¿Cuántos creen Que Él sigue siendo igual? Así es mi Dios Él no va a mutar Él seguirá siendo este Dios Que Él tiene el control En todo En todo Ni una hoja De los árboles Se mueve Si no está presente Ahí la voluntad Del Señor Él está en control De todo Y Él está en control De esta crisis Que estamos viviendo Él está Con nosotros En esta barca En esta barca De la vida Él va con nosotros Y Él va Con nosotros Oiga Y aún cuando nosotros A veces digamos Pero como si vamos Viviendo esta crisis Tan grande Pero Él va con nosotros Amén Así es mi Dios Y Él espera Que en medio De estas crisis Que estamos enfrentando Nosotros podamos Reaccionar bien Y creo que será Un bien reaccionar En medio de esta crisis Grande que enfrentamos El ir y buscar Del Señor Busquemos del Señor Que cuando el Señor Te toque en la noche Por la madrugada Y te hable el Espíritu Santo Levántate A orar Usted pueda buscar Al Señor Amén Que en este tiempo Cuando hay tanta tristeza Y dolor Usted pueda buscar Consuelo Escuchando una alabanza Como ustedes lo decían Alabanza tan linda Que podamos buscar Al Señor Cuando a lo mejor Nuestra despensa Está debilitándose Pero creemos Que el Señor Tocará Y hará un milagro Trayendo De donde hay Y traerá Donde hay necesidad Amén Y yo quiero testificar Y yo quiero testificar En esta área Llevamos Este 15 de agosto Cumplimos ya Cinco meses De tener nuestros templos Cerrados En que no estamos Teniendo cultos presenciales Donde la estructura De la administración De la iglesia A nivel nacional Y mundial Ha tenido algunos cambios Pero yo quiero decirles Que Dios aquí en Molina Ha sido fiel Con nosotros Como matrimonio pastoral Porque hemos entendido Que en la barca Donde Él nos tiene En esta barca Donde vamos Vamos con Él No vamos solo Y que cuando Y cuando nos sintamos En crisis Nos sintamos Abrazados por el temor Por el miedo Vamos a ir a Él Así es Y Él no nos va a decir No es hora para atenderte Es que mi agenda Está ocupada No te puedo atender No Dice su palabra Y no se dormirá Ni se adormecerá El que guarda A Israel Amén Así es mi Dios Él estará dispuesto Las 24 horas del día Que en medio de la crisis Grande que usted va viviendo Cuando usted le vaya Y le clame a Él Él estará presto Para responderle Mi Dios Y dice que Él habló El Espíritu de Jehová A Jeremías Estando encarcelado Y le dice Jeremías Clama a mí Y yo te responderé Así es mi Dios Iglesia del Señor Que en esta tarde Están conectados A través de esta plataforma Quiero animarles En el nombre del Señor Decirles que reconocemos Que estamos viviendo Una crisis grande Pero debemos de destacar También Que el Dios Que va con nosotros Que nos ha permitido Vivir esta crisis También va con nosotros Amén Así es mi Dios Y que quiero decirles Para terminar Lo siguiente Que el Dios Que va con nosotros En esta barca Que nos ha metido En esta crisis Grande Quiero decirles Que es un Dios Todo poderoso Amén Así es No es poderoso Es todo poderoso Amén Porque agrega Su palabra Diciendo Entonces Él levantándose Respondió a los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Nuestro Dios En medio de la crisis Se levanta ¿Sabe para qué? Para reprender A los vientos Amén Y al mar Él se levanta Para reprender Esta crisis Amén 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 Y que sucede Dice que Cuando Él reprende Los vientos Reprende el mar Se hace Grande bonanza Es decir Todo se aquieta Todo se aquieta Oiga Nuestro Dios Nuestro Dios Va con nosotros Él está con nosotros Amén Así es Y Él En algún minuto Se levantará Y va a reprender Esta gran crisis Amén Y se Tornará esta crisis En una bonanza Amén En esta noche Quiero decir Que hay una crisis Que te está afectando Hermana Hermano Hay una crisis Que tiene nombre Pero yo quiero decirle Que el Señor Se levanta en esta hora Se levanta Para reprender Esa crisis Que te está afectando Amén Se levanta Mi Señor En esta tarde De día viernes Para reprender Esa crisis Amén Y quiero decirle En el nombre Del Señor Jesús Que vendrá Quietud Que vendrá Bonanza Amén Que hay en medio De ese núcleo familiar Donde sientes Que esta crisis Te está sobrepasando Cuando crees Cuando crees Que tu economía Pareciera que va Allá A acabar Cuando sientes Que tu despensa Parece que ya mañana Cuando en tema agosto No habrá más que comer Cuando tú sientas Que a lo mejor No hay posibilidad De trabajo Quiero decirles Que el Señor Está con nosotros Amén Así es Mi Dios Y que Él en esta noche Tiene el poder Y la virtud Está en Él Para reprender Esta crisis Sí Amén Así es Y para provocar Con ese poder Sobrenatural Que esta crisis Ya mañana Sea denominada Tiempo de bonanza Sí Mi Dios Oiga Y quiero terminar Hermana Débora Hermano Armando Diciendo Que cuando la crisis pasó ¿Sabe lo que sucedió? Dice el versículo 27 Y con esto cierro Dice Y los hombres Se maravillaron Diciendo Que hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen La crisis La crisis ¿Sabe a qué nos va a llevar? Nos va a llevar A un puerto seguro A ese puerto seguro Donde quedaremos Admirados Maravillados De nuestro Dios Del Dios que tenemos Del Dios que nos acompaña De ese Dios Que no nos va a dejar No nos va a desamparar Oiga Quiero decir Que cuando termine Esta crisis Hermana Débora Hermano Armando En nuestras escuelas Dominicales En nuestros cultos Semanales O por qué no decirlo Dominicalmente hablando Se levantarán Muchos testimonios Amén Va a decir que en medio De la crisis grande También vimos Un Dios grande Todopoderoso Amén Mostrándonos Su amor Y su misericordia Escucharemos muchos testimonios Como el Señor Nos sanó De este virus Como el Señor Proveyó Economía Como el Señor Proveyó Alimento Como el Señor Oiga Sostuvo El núcleo familiar Como el Señor Se glorificó Tan lindamente Quiero en esta hora Terminar Invitándoles a hacer Una oración Y diciendo Gracias mi Dios Gracias porque Usted va con nosotros En la barca De la vida Gracias porque Cuando nosotros Pareciera que Vamos a Sozobrar Usted está Presente Ahí Mi Señor Este ha sido Un tiempo De crisis Mundial Muy grande Para la ciencia Para la OMS Organización Mundial De la Salud Para los gobiernos Mundiales Pero yo quiero decir A esta hora Mi Dios amado Que usted No nos va a dejar Que usted No nos va a desamparar Que usted Va a atender Al clamor De su pueblo De ese pueblo Que se encuentra Muchas veces Agónico En medio De esta situación Que está viviendo Estamos clamando Y ya damos Testimonios Que usted No está Escuchando Hemos visto Como usted Se ha levantado En esta tormenta Grande Que enfrentamos Mundialmente Y usted Ha traído Una respuesta Favorable Y ya Aun cuando No termina Esta crisis Estamos maravillados Como usted Se ha glorificado Como usted Mi Dios Ha obrado Prodigios Y milagros Gracias Mi Dios amado Por ser usted Nuestro Dios Gracias Muchas gracias Y refiero La expresión Del salmista Cuando dice Alzaré mis ojos Hacia los montes De donde Vendrá mi socorro Y en la expresión Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Esto mi Dios Muchas gracias Porque el viernes pasado Me 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 invitaron Muchas gracias Es una bendición Es una bendición Es un privilegio Para mí Y decirles Que Dios Les siga bendiciendo Les siga usando Y quiero agregar Para terminar Y esto va Para ustedes Y todo el equipo Audiovisual Perdón Digo Que no veo Que está atrás De cámara Para todos ustedes Quiero compartir Esta palabra Del Señor Que el apóstol Pablo Comparte para la iglesia Diciendo No nos cansemos Pues De hacer bien Y agrega Diciendo el apóstol Porque a su tiempo Segaremos Si no hubiésemos Desmayado Les animo A ustedes Como equipo De trabajo Virtual Les animo A no desmayar Porque Cuando pase el tiempo Nos vamos a reencontrar Y ustedes van a decir Pastor Ese tiempo En que tuvimos En pandemia En esta crisis mundial Y usamos Estas plataformas Y nos esforzamos Y ofrendamos Un tiempo Para estar al aire Para estar trabajando Pastor Fue un tiempo De siembra Y esa siembra Hoy Está dando fruto Así que Ánimos Ánimos Y que el Señor Me lo siga dotando De muchas gracias Y de virtud Amén Así que Gracias Dios me lo bendiga Dios me bendiga A Toñito Que está ahí Haciendo posible Sacarme al aire Ya Yo le dije a Toñito Que me pusiera Un rostro diferente Pero me dijo Que no Que vamos Con el rostro Con el rostro real Me dijo Pastor Eduardo Yo le decía Póngame el rostro De Leonardo Di Cabo Y decía No Con el suyo No más Me decía Tranquilo No más Me decía Yo lo voy a arreglar aquí Espero que me haya arreglado Toñito ahí Dios me lo bendiga Al final Al final ahí Tuvo que colocar una foto Nada más Aleluya Gracias Muchas gracias Pastor muy agradecido Por bendecirnos Por bendecirnos De verdad que Esta palabra Cabe hondo En nuestros corazones La verdad es que Hemos sentido La presencia De nuestro Dios Acá En Podemos decir Esto ya es un estudio Así que Muy agradecido Sabemos que Ha impactado también El corazón De nuestros hermanos Que están En sus hogares Así es que Más que agradecido De parte del Señor Por esta hermosa palabra Pastor Eduardo Por esta invitación También Aceptar esta invitación Este desafío Que es para usted También como mencionaba Que era la primera vez Que a lo mejor Podía hacer esta transmisión Pero la verdad Es que Se escuchó muy bien Y Así que De parte mía Muy agradecida Muy agradecida Así que Armando Muchas gracias Mi pastor Eduardo Que Dios le bendiga Grandemente Un abrazo De aquí a la distancia Amén Que Dios bendiga Su familia Que Dios bendiga También su Congregación Y Le estamos Muy agradecidos Por este maravilloso Mensaje Los hermanos Han enviado Muchos comentarios Y están muy contentos También Con la palabra Que en esta noche Dios le ha permitido A usted Que nos entregue Amén Amén Yo quiero decirles Que me tengo que despedir De ustedes Porque yo voy a entrar A la conexión nuestra Estamos En un velatorio virtual Y yo quiero compartir La palabra también Con los míos En esta noche Así que Amén Muchas gracias Dios bendiga A toda la audiencia Saludo Saludo a nuestra pastora Marcela Amén Bendiciones Dios le bendiga mucho Gracias Muchas gracias Dios le bendiga A ver Muy bien Y vamos a quedarnos Con este tema De fondo Que ha sido solicitado Por Nuestro hermano Julio Vega Así que Para que lo disfrute Quiero sentirte De ti Maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Dios va a sentir Por ese fuego Que me quema Quiero estar Más cerca De ti Señor Más cerca De ti Oh Jehová Y sobre mí Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿Y a dónde Allí tú estás? Si tomar Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aun allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijeres Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aun la noche Resplandecerá Alrededor de mí Aun las tinieblas No encubren De ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo Que son las tinieblas Que la luz Porque tú Me formaste Tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre De mi madre Te alabaré Porque Formidables Maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Y mi alma Lo sabe muy bien No fue encubierto De ti Mi cuerpo Bien que en lo oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego Formadas Cuán preciosos Me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grande Es la suma De ellos Si los enumeran Se multiplican Más que la arena Despierto Señor Y aún estoy contigo ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iré ¿A dónde iré sin ti? No hay forma Queremos estar más cerca Más cerca de ti Más cerca de ti Sentirte Más profundamente Más cerca de ti No hay forma O Dios Más cerca de ti 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 ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si no es el fuego que... ¿A dónde iré? Yo va sin ti Qué hermoso tema musical La verdad es que Este tema ha sido Uno de los temas que ha tocado Ha conmovido nuestro corazón En este tiempo Amén, amén Y el mensaje hablaba de que los discípulos ¿A quién acudieron? A Jesús A Jesús Así es Al único al cual podemos acudir en este tiempo A pesar de la dificultad A pesar de todos los problemas Que nosotros hemos tenido Durante todo este tiempo de pandemia Al único, amigo mío, hermano mío Al único al cual podemos acudir Es Jesucristo Nuestro salvador Nuestro ayudador Amén Nuestro sustentador Nuestro sumo sacerdote Que le entregó su vida por cada uno de nosotros Y aquel que liberó a los discípulos Y los sacó De aquella tempestad Aquel que calmó Esa tempestad Se llama Jesucristo Amén, Señor Dios Señor Dios Hemos creído en este Dios Hemos creído Como decía nuestro pastor En este Dios Todopoderoso Y veremos la victoria Hemos pasado cinco meses Quizá a lo mejor muchos Se han secado en la vida espiritual A lo mejor muchos no han buscado No han ido a buscar Como buscaron estos discípulos a Jesús Pero nosotros Hoy le buscamos Porque sabemos que Él es la respuesta para nosotros Amén Amén ¿A quién más iremos? ¿En quién encontramos palabra de vida? Solo en Él Amén Por eso Hay Este sentir en nuestro corazón De que No estamos solos Por mano armando No Él Él nos llena De De paz Nuestro corazón En el momento de la prueba De seguridad Claramente Quizá Mencionaba Nuestro pastor Que ellos están pasando Por este momento De crisis Quizá por el fallecimiento De uno de los suyos Amén Nosotros también Quizá acá Ha partido El hijo de uno De De uno de lo mejor De uno de los que creían en el Señor Hay dolor en esa familia Pero la palabra del Señor Hoy nos animaba Exactamente A buscar al Señor A no tirarnos al mar Quizá de piquero Para poder Morir en el mar Sino que Acudir en medio de la tempestad A este Dios Tremendo, maravilloso Acudir A quien teníamos que acudir A quien tenemos que acudir Amén Así es que El único Ha sido de bendición De bendición Hermano Armando Esta palabra Sí Sí, por supuesto que sí Así que De seguro A lo mejor en su casa Una vez Pensaba yo Necesita como Estar en la iglesia Que el alabanza Le impacte A uno Que la palabra Le impacte Pero sabe que Que es mejor que buscar a Dios En nuestra intimidad En nuestra intimidad Sentir las caricias del Señor Que Él está a nuestro lado Que quizá a lo mejor Toca nuestro pelo Nuestro hombro Y nos dice No te preocupes A través de Esa voz audible Así Que llega Traspasa nuestro corazón No te preocupes Yo estoy aquí Yo estoy contigo En medio de la necesidad En medio de la dificultad Yo estoy contigo Te dice el Señor En esta hora Amén Amén Y en eso Confiamos Amén Y nuestros hermanos La verdad es que Claramente Confirmaban A través de la palabra Con un amén Gloria a Dios Vive entre su pueblo Hermosa palabra Que el Señor les bendiga Clamaba a la iglesia También por nuestro pastor Porque sabemos Como dice nuestra hermana Lidia Dios será fiel En todo tiempo Gracias Señor Mi alma se goza Decía nuestro hermano Luis Perdóname Perdóname Si otra vez Insiste en mi canción El Dios de amor El Dios de amor El siervo fiel La majestad Gran rey Gran rey Que bajó Mi Cristo Mi Cristo Firmaste tu amor Por mí Él siendo rey Se despojó Se despojó Y con su sangre Con su sangre carmesí Con su sangre carmesí Y una escribida en mí Que por amor Yo soy perdonado Que por amor Yo salvo soy Cristo Mi Cristo Firmaste tu amor Firmaste tu amor Por mí En la cruz Y con su sangre carmesí Vino a escribida en mí Que por amor Yo soy perdonado Que por amor Yo salvo soy Cristo Mi Cristo Firmaste tu amor Por mí Que por amor Yo soy perdonado Que por amor Yo salvo soy El siervo El siervo El rey Se despojó Quien ladró Por mí Murió Que por amor Yo soy perdonado Que por amor Yo salvo soy Cristo Mi Cristo Yeah, yeah Edito Sangre, papilla Tocorizuca Firmaré, firmaré De amor por ti, de amor por mí Sálvame, y con su sangre carmesí Vine a escribir de mí Firmaré, firmaré De amor por ti, de amor por mí Sálvame, y bajó, y bajó, y bajó Y la historia más hermosa se firmó Álvaro López Por tu amor Te salvaste la vida Ahora soy fiel a ti Por tu amor Rompiste la cadena del prisionero que fui Por tu amor Por mi alegría Salvo soy Mi razón de existir Por tu amor Por amor Él murió por mí Y con su sangre carmesí Debe escribir de mí Que por amor yo soy perdonado Y por amor yo soy gozo Mi Cristo Mi Cristo Es el amor Por tu amor Y con su sangre carmesí Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Gracias por ver el video.